Efectividad 100% Que actor Tirame que jugamos hoy, Jorge Acá hay muchas hoy Deliver Master, Jorge, por favor Ay, como se empieza un programa así, no? No había visto la cantidad De verdad, no había reparado en eso Esto fue... En realidad fueron 3 videos Que subía Big Bang News Uno 18, 19 Ahora voy a... Ahora tengo que mostrar todas las capturas Salmó un gran revuelo con esto Traiciones Puñaladas Ética Se empezó a hablar de un montón Ética en este recinto, rarísimo Ahora les voy a contar todo Salvo una cosa No voy a contar Y no lo voy a contar nunca Cómo llega a mis manos esa información Ni esperen que yo les cuente Si quiero salvar solamente A quienes estaban Porque sé que están mal A los que tuvieron la oportunidad De estar A la hora del recuento Entre ellos Saldo Alba Montt Que es productor mío Quiero salvar a él Alvis Ventura también, obviamente Y Alicia Pedreri Que también está Quiero decir para que se queden tranquilos Que de no saber A ver, quiero decir Que lo único que busqué con esto fue Primero Quiero decir algo Es una información periodística Yo soy periodista Por lo tanto La información periodística La publico La publico ¿Qué es esto de Falta de ética Y todo esto? Muchachos Hay que publicarlo Además Es un yo televisivo No estábamos adelantando No era una lista De posibles víctimas De crisis Y yo estaba diciendo Che, mirá Te van a cortar la cabeza En un país donde Salvando la distancia Y para que vean La boludez que fue esto Digo, lo frívolo Que fue esto En un país donde Un día antes Se adelantó Un plan económico Que fue muy fuerte Para este país Que nos dejó Muy mal estado Que fue el plan primavera Un día antes Ámbito financiero Lo publicó Y tiró por abajo Todo lo que había armado El gobierno de Alfonsino A su rir a la cabeza Salvando la distancia Se publicaron Los Panama Papers Muchachos Salvando la distancia Esto es lo que quiero decir Esa información Me llega La fuente que me lo da Es inobjetable Es tan inobjetable Que yo pongo la cara No es que lo tuitee Después me equivoqué Pasa Puse la cara Puse la cara Y se dio todo Se dio todo Creo que acá Lo que es donde Tienen que buscar Para adentro Y con esto ¿Saben qué? Demostré Que es Aptra Que lo fue siempre Porque algunos creen Que Ahora me ensayo Por algo Personal que puedo tener Con Luis Ventura Que es el presidente Que ni en pedo Lo hizo por él Ni loco Ahora ustedes Lo que me conocen Saben Ya en el 2000 Después creo que Ya había dado Ya había dado 6, 7 ganadores Otros años 10 ganadores también Y saben qué Lo voy a seguir haciendo Para demostrar Que Aptra Es falible Por todos lados Es un colador Por todos lados Que es una interna Atrás de la otra Y que para lo único Que sirven Es solamente Para hacer este premio Después del año No hacen nada Y encima Lo hacen Mal Mal Fue un papelón Esto Pero fue un papelón La manipulación Fue un papelón La interna Que te voy a contar También Cómo se presionó Porque puedo contar Un montón de cosas Peores que esto Esto fue la verdad Yo estaba A ver Yo estaba vestido Saben que con una remera Y un joven Yo estaba en cama Estaba mirando una peli Lo único que hice Fue ponerme una corbata Dije voy a poner una corbata Como para la ocasión De gala Y agarré la corbata Más chillona Que encontré Una amarilla La verdad Me divertí Y el 13 Suar Me tendrías que agradecer Tuviste más rating Para mí La verdad La gente que quería Que quería la gente Que yo rara A ver si yo como que ríe Estaban todos así La verdad Si no era por mí 14 puntos Así de suar Dejate de joder Te iba a ganar Majul Olvidate Majul con lirita que ríe Te rompía el culo Olvidate papá Pero que querían Vamos a ver si le pifle a Rial Y uno Y te digo Tenía toda la lista Lo que pasa Que no iba a hacer toda Porque iba a ser más larga Que la transmisión Claro Lo hace más larga Tenés los de radio Y los del interior también Pero digo No se lo tienen que tomar Tan dramáticamente Y también le digo a los actores Loco Qué malos actores tenemos Ninguno La verdad Actuaron tan mala alegría Actúen la alegría Loco Así son Está mal Está mal